Vamos ahora, señores, a lo que está esperando todo el mundo, la última parte, ya la tercera del entrenador de Chino Miranda. Señoras y señores, ayer dijimos claramente que su prima es la que tiene la tutela y es la única que lo tiene atrapado donde está, sabemos. Pero obviamente la prima tiene todo el derecho ahora sobre la economía, pero el entrenador habla muy claramente. Le dio instrucciones a Natalya Araoz de lo que tenía que comer Chino Miranda y ella literalmente se defecó en lo que le había dicho el entrenador y le dio algo que podía haberle afectado su cerebro. O sea que Natalya es una irresponsable tercera parte. No digas defecar. ¿Vos pensás que en algún momento Natalya de alguna forma extorsionó a Alcira? Porque Alcira nos había puesto un like cuando nosotros defendimos al Chino y después se retractó por miedo, tal vez por el niño, por el nieto, porque venía la venta del departamento. ¿Hasta dónde Alcira está contra la espada y la pared todavía con las casas? Sí, sí a veces me parece raro la pasividad o el cómo Alcira se esconde. Alcira se esconde. Dentro de lo que yo no estoy haciendo ningún tipo de acusación, estoy señalando que necesitaba a alguien. Pero capaz que por lo que diga, al final yo tenga algún tipo de represalia, ¿sabes? ¿Por qué vos, amigo de Chino, hace 20 años no podés saber dónde está Chino, que era tú entrenado, tu amigo, tu hijo, dónde está tu hijo? ¿Por qué no tenés acceso a esa información? De los verdaderos amigos del Chino, si puedes conseguir por ahí, te aseguro que nadie sabe. Que nadie sabe. Si al caso puede ser una prima de él que le estaba ayudando en Venezuela con su rehabilitación, es la única. Pero, como te digo, todo este tema a mí me da muchísima tristeza. Y ver como Nacho lloraba como un niño al ver todo lo que está pasando y no poder hacer nada, creo que hay algo más. Cuando habíamos determinado el tema dietético, yo le mandé la dieta a Tachi y le di ciertas indicaciones. Resulta que el Chino, uno o dos días después, hizo un video diciendo que él no estaba enfermo, sino que lo que tenía era hambre, comiéndose un plato de pasta. Sino que lo que tenía era hambre, comiéndose un plato de pasta. Cuando la pasta es uno de los alimentos más inflamatorios que hay, porque es trigo. No, es fuerte lo que está diciendo. O sea, este hombre tuvo mucho cuidado. ¿Qué sucede? Ese video, ese video desapareció. Lo eliminaron. Pero duró suficiente tiempo. ¿Es verdad que David Bisbal quiso comunicarse con Chino, pero no pudo? Pues sí. Y le comenté, él me preguntó, cuéntame del Chino. Y yo le dije, bueno, o sea, no sé nada de él, pero sí sé que necesita de nosotros, que le mandemos energía y tal, no sé qué. Vamos a hacer una cosa. Mándale un voice al Cira. De hecho, le manda el voice. Es, soy yo tal, no sé qué. Es David. Macho, eres un Superman, no sé qué. Recupérate tal. Ya desde ahí, al Cira no me respondió. Al Cira no me respondió. Ese mensaje no lo respondieron. ¿Por qué? ¿No pasó? No sé. No sé. No sé qué pasa. Quizás todo está tan hermético porque no quieren que salga ningún tipo de información. Y a lo mejor esto que yo estoy haciendo ahorita dicen, estás viendo, Juan, está dando información. ¿Sí me explico? Quizás es eso. Y como te digo, capaz ellos cuando vean algo de esto se van a molestar conmigo. ¿Dónde está Chino Miranda? Nadie de los amigos de verdad lo sabe. Está incomunicado y queremos saber cómo está de salud porque lo que acabas de decir es muy fuerte, que él necesita cuidado. ¿Quién está cuidando hoy a Chino Miranda? No lo sabe. ¿Qué sucede? ¿Quién lo va a cuidar mejor que a su mamá? Nadie. Y de hecho cuando había un ron ron de que si estaba mal, no sé qué coño, cuéntame, ¿cómo va? No, no, ahí va en su terapia, va bien. Eso fue lo último que yo supe. ¿Él tenía algún tipo de independencia económica o todo su dinero era manejado por su, en ese tiempo, su esposa? Ni idea. Ni idea porque Chino tenía sus cosas bien ordenadas. Y al final quien le manejaba inicialmente sus finanzas era Pablo, pero después Pablo ya no era su lejano. Su agente, su manager. Cuando dejó de ser Pablo, porque después contrataron a otra persona que era un colombiano, estuvo con él. Y ahorita este último, quien no lo conozco. Le puso una tacha. Exactamente. Bueno, eso es lo que he sabido yo por usted. Al final, esa parte, esa parte no quise ni pensar. Te agradecemos muchísimo la confianza de haber hablado con nosotros. Increíble. Nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Muchas gracias por haber compartido tu sentir de tu amigo, tu hijo, Chino Miranda. Bueno, gracias a ustedes y de verdad, como te digo, yo no quiero que se malinterpreten las cosas. No quiero que se trasdiversen, o sea, que se pongan las cosas muy amarillistas, sino que se diga lo que es y ya. Así será. Bueno, representarás a todos los amigos de Chino que no se animan a hablar y quisieran haber dicho lo que dijiste hoy en esta entrevista. Muchas gracias, Juan. O sea, que le daba pasta cuando él le dijo, no le des pasta porque le inflama la encefalitis. Porque ya estaba tomando... Es decir, la irresponsabilidad. Sí, porque como nos lo explicó en la anterior entrega, estaba tomando mucho medicamento desinflamatorio. Sí, Natalia fue responsable con el dinero, con la manipulación con el niño. Ahora, la madre del Sira no está cuidando a Chino. Porque la sobrina, que es la prima de Chino, Yarubai, es la que tiene la tutela y lo tiene secuestrado en un lugar especial que, vamos a decirle la semana que viene, no estamos muy preocupados. Además, esta prima, Yarubai, Elisa, le está pasando información equivocada a Nacho y está manipulando todo porque está manejando la financia. Pero hay un problema ahora grave. Chino Miranda, si no regresa en dos meses a Estados Unidos, pierde su residencia. Ay, no. ¿Cómo lo van a traer en el estado que está? Claro, y ¿cómo le va a hacer para ver a su hijo? Y a Nacho le conviene que Chino pierda la residencia. Porque ¿cómo le va a hacer para ver a su hijo? Correcto, y lo tiene allá. Porque a Natalia no le conviene que Chino regrese a Miami. Pero también hay que recordar algo, Javier, algo que tú y yo sabemos, que por favor ten cuidado ahorita. Acuérdense que cuando Chismanolay les dice algo, necesitamos papeles también. Por eso es que no se los informamos. El que él venga, aparte de que puede perder o no la residencia, querido, tú sabes que donde él se encuentra, no es fácil que él tenga esa situación para poder venir. No puede salir, donde está, no tiene el celular. La prima, Jarubay, es la que controla todo y es la que le da información al CIR, a la novia y también a Nacho. Le está pasando información falsa a Nacho para hacerlo pisar y para hacer confundir. Porque hay dinero de por medio, van a hacer un concierto a favor de Chino, lo va a hacer la prima, no vayan. Aquí hay una situación, comadres, que estamos investigando. ¿Cuál es el motivo por el cual el lugar que la tutela la tenga al CIR, a la madre de Chino, que lo tiene la prima? ¿Cuál es el motivo? Está la mamá enferma, la mamá no puede estar a cargo, ¿cuál es el motivo? Pero todo esto vamos a continuar con la investigación, comadres, pero mientras tanto... La semana que viene. Sí, le queremos mandar un beso y un abrazo porque hoy es su cumpleaños, comadrita, a la comadre Janet Dalito, girl. Fíjate, mi querido, que nos mandó desde Canadá bien linda su cumpleaños y ella nos manda 20 dólares canadienses. Y dice que está festejando el cumpleaños, comadre, que te la pases súper bien. Muchísimas gracias por vernos. Y también hay que saludar a toda la gente que está en el chat, como Rubí Martínez. Un beso, feliz día a las madres, chicas. Mami Pops también se encuentra, Luis Suárez, Loida Herbert, César Gaitán, Karina Conce, y también Rosa Rosales, ya lo habíamos dicho, Marlene Valencia Pérez, Laura Espinosa, Jack Drager, también Elizabeth Durán, así como, ¿quién más? Ape. Un beso a todas. Bueno, y fíjate, Rosa Montero nos acaba de poner en este momento otro chat. Un beso a Sarita. Dice, quiero que quiere un melenazo tuyo, mi amor, y puso 4 dólares con 99 centavos. ¡Qué barato que son! ¡Qué barato, muy bien! ¡Qué barato, eh! Así somos de facilitos. Bueno, él aquí en Chismeno Life. Bueno, también un beso a Alexander, besos a Miguel Suárez Estrada, también a Carlos, nos acaba de escribir, y también a Viviana Linares, besos a Eugenia La Chiquita, besos, abrazos a Papachos. Brenda Mariana también está escribiendo, así como N. Rodríguez, Melinda Ramos, Jack Draper sigue escribiendo, a Irene también le mandamos besos, y Sunflowers acaba también aquí de ponernos un mensajito. Muchas gracias, comadres, por acompañarnos, y acuérdense, comadres, que la manera... Ustedes se dieron cuenta ayer que nos tumbaron el programa, ¿verdad? ¿Qué estábamos diciendo de información cuando nos tumbaron, mi querido? Mirá, tegui. Bueno, la manera que tú nos puedes apoyar, comadrita, es checa si estás suscrito, comparte el programa y regálanos un like. Y le quiero mandar un beso, un abrazo, mi querido, ve mis zapatitos, qué bellos, que son unos mocacines. Eso para una chica joven, Elisa, para una... Mira, ya me rompiste este lado. O para un payasito. El último guamazo que le di, me lo rompió. Eso lo puede usar short, que soy un millennial. Bueno, fíjate, ay, mira, estás igualito, así, casi ya llegas a la talla de Maradona y te sientes milenial. Ese hombre está intoxicado. Checa mis zapatitos, que estoy bien contenta, y aparte están comodísimos, los compré en Pretty Little Tings New York, me dan un súper descuento. Muchas gracias, me encantaron, están comodísimos, parecen súper pesados, pero no, están ligeritos. Les mando un beso, un abrazo. Y un apapacho. Oye, un beso grande a Sandy de Barabás, la ropa Barabás, miren qué linda que es. Ahora con el verano, Elisa, para que se caliente un poco la camara abierta. Vamos a modelar, nos pueden poner la cámara abierta, por favor, mi querido. Todavía negro y blanco podremos usar acá en el comienzo del verano y todo, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo es? Con brillitos de brillitos y glamour. De brillitos, glamour. Mira, estos son los zapatos como de Michael Jackson, vamos a hacer. Sí, ella va a ir ahora a West Hollywood a ser de payasa. Ay, de mimo, de mimo. Bueno, señoras y señores. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Comparte, tete, tete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme, no like. Y campanita, tan, tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. ¡Vamos! ¡Vamos!